¡Muy buenas chicos! Soy Holtz y nos encontramos en mi Ciudadela. En el vídeo de hoy os vamos a mostrar cómo realizar las nuevas misiones diarias que tenemos disponible en el evento de Halloween. Concretamente esas misiones las encontraremos en nuestra Ciudadela. Vamos a ver dichas misiones y sus recompensas. ¡Vamos allá! Tal y como hemos mencionado al inicio del vídeo, vamos a realizar las misiones diarias nuevas de Halloween. Si tengo que deciros que bueno, que para la alianza son las mismas misiones, simplemente cambia el NPC, ya que en la Horda pues no lo da la Orca Orukán. Las cuatro misiones son a machacar, calabacinos, fertilizante fétido, motín en la rama huesos y la matanza perdón, de la tripulación. Vamos a coger las cuatro misiones que ya veis que nos recompensan con suministros horripilantes, que ahora veremos para qué sirven. Yo cojo todas. Y antes de nada, antes de ir a las misiones, ¿para qué sirven esos suministros? Simplemente para comprar las quisas macabras, activar luces de Halloween. Bueno, todo para preparar la Ciudadela con la ambientación de Halloween. Por ello no veis, nos pide suministros horripilantes. Vamos a ir misión por misión, ¿vale? Yo iré ahora a las zonas y os iré comentando cómo se hace cada misión. ¡Empezamos! Ya estamos en la zona de misiones. Sí que comentaros que las cuatro misiones diarias las vamos a hacer todas al sur del Valle Sombra Luna. Estamos con la primera a machacar calabacinos y nada, es muy simple. Aquí tenemos en esta zona de la orilla olvidada donde nos encontramos un montón de calabazas grandes. Simplemente se matan y no tiene ningún misterio, la verdad. Es fácil y no supone ningún problema. Seguramente hay que matar seis y se se acabó. Vamos a matar ahí. Esta es fuera. Vamos a ver dónde hay más. Vale, pues termino de matar estas calabazas y os enseño dónde es la siguiente misión. Ya hemos terminado de matar las calabazas, así que deciros que ya directamente en esta zona podemos completar también la misión esta del fertilizante, como veis, que es fertilizante fetido de la misión. También podemos completar matando a estos esqueletos otra de las misiones. Ya veis que tiene 97k de vida, o sea, no tiene absolutamente nada. Esta es la misión que tenemos que matar a 12 de la mataza de la tripulación, por lo cual es muy fácil. Sí deciros que despojar absolutamente todo porque os puede caer el juguete que ha puesto el nuevo en Halloween, de la moneda de las dos caras, por lo cual despojar absolutamente todo porque podéis conseguirlo y además, si no recuerdo mal, también se puede vender en subasta porque si os toca, os podéis tener ese orito. Eso sí, si os llegáis a tocar y lo tenéis red pero lo queréis vender, no lo vendéis ahora. De momento se puede vender por lo que he oído, guardarlo y más adelante, cuando la gente ya no pueda hacer el evento, pues lo vendéis. Y así obtenéis un dinerito extra, ¿no os parece? Bueno, nada, vamos a terminar de completar estas misiones y vamos a por la cuarta. Vamos allá. Pues nada, una vez completadas esas misiones, la verdad es que yo me esperaba que iban a durar más. Vamos a por la última, que es la del Capitán. Vamos a ver. Vale, ahí está. Tiene 2 millones, bueno, no tiene absolutamente ninguna ciencia. Lo digo, yo creía que la verdad es que iba a tardar más, pero bueno, pues nada. Misiones hechas en apenas, o sea, ni 5 minutos, le he tardado. O sea, he ido cortando un poco el vídeo para que no os traguéis por todo lo que vamos matando. O sea, no se ha tardado ni 5 minutos, la verdad, en realizar todo. Así que nada, vamos a entregar las misiones y comentamos algunas cosillas. Bueno, ya estamos en nuestra ciudadela. Un inciso, he dicho moneda de las dos caras y es moneda de las muchas caras, ¿vale? En referencia a Juego de Tronos que me he equivocado. Es que hay otra moneda que es moneda de las dos caras y por eso me he equivocado. Repito, todos los NPCs que hay aquí, ¿vale? Al sur, lo dropean. Por lo cual, haciendo las misiones o bien ya cuando las terminéis, os podéis ir y matar. Matar, matar, matar y conseguirlo. Y nada, completamos las misiones. Ya veis que nos dan suministros horripilantes. Cada una de ellas. Una, o sea, 3 de ellas nos da 1 y una de ellas nos da 4. Así que ya tenemos para comprar, creo. Sí, de hecho vamos a comprar restadores espeluznantes. Y nada, lo vamos a utilizar. Y poco más, chicos. Ya veis que son unas misiones muy sencillitas, muy fáciles de hacer. No tiene mayor misterio. Espero que os haya gustado esta video guía sobre las 4 misiones. Os animo a realizarla, sobre todo por la sencillez y la rapidez que son. Y nada, si os ha gustado el video, recordad, dadle a me gusta. Suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Y recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestro fansite oficial www.altertime.es. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao, chicos.